En el Parque de la Sabana podemos encontrar el Monumento al León Cortés, quien ejerció la presidencia de Costa Rica de 1936 a 1940. El monumento fue inaugurado en 1952 ante los ganadores de la Guerra del 48. En los últimos años se han llevado a cabo varias acciones para retirar este monumento, incluso por parte de figuras del gobierno. Los argumentos contra León Cortés se resumen básicamente en su relación con el fascismo. ¿Era realmente fascista León Cortés? En este episodio nos vamos a adentrar en la administración de este controvertido personaje. Quienes desean retirar este monumento podrán notar que justo detrás de este yace un hermoso edificio, el antiguo aeropuerto de la Sabana, construido durante la administración del propio Don León. El aeropuerto es quizás la cereza del pastel de lo que fue una administración dedicada a la modernización de la infraestructura costarricense. León Cortés Castro nació en Alajuela en 1882. Su padre, Roberto Cortés, estudió medicina en Alemania y ahí se enamoró de la cultura germana. Admiración que le inculcó a su hijo. Disciplina, trabajo, orden y puntualidad eran algunos de los valores empleados por Don León durante su carrera política. En este video no vamos a detallar su carrera política, pues vamos a tener otros para hacer eso. En este video vamos a arrancar de una vez con su presidencia. Después de tener el supremo honor de haber alcanzado una votación de 53 mil ciudadanos, la más elevada en la historia política del país y en medio de una manifestación de verdadera apoteosis, fue proclamado el licenciado Don León Cortés Castro como presidente de la República el 8 de mayo de 1936. El trayecto de su casa de habitación al Palacio Nacional lo hizo a pie, poniendo de manifiesto su espíritu democrático, siendo acompañado... Don León asumió la presidencia ante un escenario global muy complicado. En el mundo se enfrentaban las ideas comunistas y fascistas. La Alemania nazi suele ser asociada con el holocausto, pero tomemos en cuenta que para 1936 esto no había sucedido y fue casi una década más tarde que se dio a conocer el tema de la Cámara del Gas. Lo que sí había sucedido para 1936 fueron las hambrunas, expropiaciones, ejecuciones, persecuciones políticas y campos de concentración que caracterizaron la Unión Soviética de Stalin. En Costa Rica, el Partido Comunista estaba ganando fuerza y ante ese precedente genocida, Don León sí que era un ferviente anticomunista, sobre todo porque esa ideología era antagónica con su visión liberal en lo económico y conservadora en lo social. Al llegar a la presidencia, Don León, al igual que su antecesor Ricardo Jiménez Oriamuno, no rompió relaciones con la Alemania nazi. Desde luego que el vínculo entre Costa Rica y Alemania era bastante fuerte y antiguo. Añadamos el hecho que Alemania se había convertido en el segundo comprador de café costarricense. Don León no rompió relaciones, pero eso no significó que copiara el modelo de gobierno, pues a diferencia de los nazis, Don León siempre estuvo en contra de agrandar el Estado. Para Don León, el Estado debía ser pequeño, pero eficiente. Él estaba a favor de la libertad económica, un concepto que los nazis no aceptaban. En su primer mes, Don León ejecutó una reforma que fortaleció la democracia costarricense. Voto obligatorio y exigencia del 40% del electorado para la elección presidencial. Tradicionalmente, se atribuye esta reforma a Ricardo Jiménez Oriamuno, pues el proyecto inició en esa administración, pero fue realmente Don León Cortés quien terminó de aprobar la reforma. El por qué el voto obligatorio fortaleció la democracia es muy obvio, pero la reducción del 50% al 40% del electorado quizás no, pues resulta que pocos candidatos lograban ganar ese 50% del electorado. Y al no haber un ganador claro, la tensión llevaba a que los políticos conspiraran o tomaran el poder por la fuerza. Ejemplo de esto hemos visto en este canal en 1913, 1923 y 1932, en el que hicimos toda la recreación del bellavistazo. Publicada el 7 de junio de 1936, la reforma evitó que volvieran a suceder estancamientos a la hora de elegir al presidente. El día a día para Don León iniciaba a las 5 de la mañana, hora en la que salía de su casa, solo y a pie se dirigía a cualquier institución pública sin avisar. Estas visitas aleatorias las realizaba con el fin de asegurarse de que los empleados públicos no llegaran tarde a sus labores. Había mucho por hacer. El plan de Don León incluía construir infraestructuras viales, acueductos, unidades sanitarias, escuelas, entre otros edificios públicos. En Punta Arenas se empezó a construir un amplio edificio, el cual llegaría a ser la aduana de Punta Arenas. La aduana estaría conectada al sistema de rieles del ferrocarril eléctrico. Hasta la fecha, la aduana se sigue destacando por sus dimensiones en el espacio porteño. Dejemos a un lado el tema de la construcción, puesto a que va a tomar varios meses. Ahora vayamos al ámbito internacional. El 17 de julio, aconteció un evento que cambió para siempre la historia de España. Miles de militares se sublevaron contra el gobierno español, gobierno de carácter izquierdista, iniciando así la Guerra Civil Española. Con el estallido, los izquierdistas más radicales intensificaron la persecución anticlerical. En cuestión de dos semanas, asesinaron a más de 800 religiosos. Los ecos de este genocidio alertaron a los sacerdotes de Costa Rica, pero el arzobispo de la época, Monseñor Castro, hizo poco por combatir el avance del comunismo. Desde luego que las leyes anticlericales de 1884 le limitaban su participación en la política. Monseñor Castro pasaba sus días soñando con la construcción de grandes templos. Por otra parte, el joven vicario Víctor Zanabria no se quedó con los brazos cruzados. Comenzó a instruir sacerdotes en la encíclica Rerum Novarum. Su labor fue preparando a la iglesia para el gran papel que jugaría en la siguiente década. Casi todos los diarios populares en Costa Rica cubrían los sucesos de España. La Alemania nazi y la Italia de Mussolini decidieron apoyar con sus fuerzas aéreas al bando de los militares sublevados. Por su parte, la España republicana acudió al auxilio de la Unión Soviética. De modo que el mundo se encaminaba hacia el apocalipsis. En agosto se celebraron las Olimpiadas en Berlín. Ahí, la Alemania nazi se lució ante 49 países con su infraestructura e industria moderna. Costa Rica y otros 48 países, entre ellos Estados Unidos, Francia e Inglaterra, enviaron representantes. En esos días, el doctor Alfonso Acosta Guzmán acudió a un congreso de medicina en Alemania. Varios meses más tarde, en noviembre, llegó a Costa Rica una carta muy curiosa. El propio Führer le escribió una carta a León Cortés, donde le felicitaba por su victoria electoral y le agradecía por haber enviado al doctor Alfonso Acosta al congreso médico. Quienes catalogan a la Don León como nazi, justifican su argumento con esta carta. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿será que el recibir mensajes de otro país convierten al receptor en un militante de las políticas que se practican en ese país? Mientras Don León mantenía su diplomacia con la Alemania nazi, también lo hacía con el gobierno estadounidense de Franklin D. Roosevelt. En aquellos días, Don León trabajaba para llegar a un convenio comercial con los Estados Unidos, algo que no suena muy nazi. Y lo que tampoco suena muy nazi es el ingreso de judíos a Costa Rica en aquellos días. En un documento sobre la inmigración judía que nace en Costa Rica, se registra el ingreso de 91 judíos de esta rama. Esta cifra, que se ubica en el año en que León Cortés asumió la presidencia, fue la más alta de aquella época y, según este registro, los judíos continuaron su inmigración a Costa Rica durante el año de 1937. Pero de 1937 hablaremos en el siguiente episodio. Suscríbanse para que no se lo pierdan, pues conoceremos más sobre la llamada Administración del Cemento y la Varilla. Muchas gracias y nos vemos la próxima.